Meghan Markle es acusada de falsificar sus entrevistas en Archetypes. Las consecuencias de la desaparición del podcast de Spotify de Meghan Markle continúan. Sin embargo, cada día son más graves y delicadas para la duquesa de Sussex, quien decidió renunciar a las filas de la monarquía británica en el año 2020, para comenzar una vida independiente en California. Ahora, Meghan Markle es acusada de falsificar sus entrevistas en Archetypes. Según las fuentes, la esposa del príncipe Harry no realizó personalmente todas las entrevistas que aparecen en la serie de 12 episodios, un rumor que desde el año pasado ya se había planteado, pero que pasó desapercibido. Estas afirmaciones se hicieron por primera vez en agosto de 2022, cuando la escritora Alison Gerro, quien apareció en el episodio To Be or Not To Be, que discutió el uso de la palabra difícil para describir a algunas mujeres, compartió una publicación en las redes sociales después de una sesión de grabación. A pesar de que en su momento causó expectativa el críptico mensaje, ahora ha vuelto a cobrar fuerza en contra de la realeza. Hace unos días, The New York Post ahora alega que los productores realizaron varias entrevistas con los invitados y que la voz de la duquesa de Sussex fue sustituida en una etapa posterior. Dentro de estos invitados destacados que tuvo Archetypes, sobresale el nombre de celebridades como Serena Williams, Andy Cohen, Lisa Lynn y Mariah Carey, que se dice son grandes amigas de Megan de Sussex. Pero que a pesar de que han estado juntas en algunos eventos, no fueron entrevistadas por la esposa del príncipe Harry. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.